Hola youtuberos, aquí está el gameplay como lo dije en la instalación del juego, lo siento por como se ve el juego, a mi me corre bien, y cuando veo lo que grabé, se ve muy muy trabado, a como yo lo veo al jugarlo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.